Muchas gracias a los primeros que comentaron en mi último video Son unas personas maravillosas Y desde aquí les mando un saludote Y si tú también quieres aparecer en el siguiente video Comenta rápido ya que solo aparecen los primeros en hacerlo Hace ya unos meses de que Terraria había lanzado su disque última actualización Así nos traen como desde hace dos años Entonces pues no fue la excepción esta vez Y como dos meses después anunciaron oficialmente de que iban a sacar una nueva actualización Donde iba a haber un crossover de Dead Cells en Terraria Que si no has visto este juego te dejo un video en la descripción Pero desde ese entonces de la actualización pues ya ha llovido eh güey Así que ¿Qué ha pasado con esta actualización? ¿Qué novedades hay? ¿Hay alguna de la que podemos hablar? Te resumo pues sí güey Así que si quieres ver desde una pistola con este nuevo líquido Hasta predecir el futuro de cuando va a salir esta nueva actualización Si no mal te recuerdo llevo dos actualizaciones que la tiro más o menos a la fecha de salida Quédate a ver todo lo que sabemos de la actualización de Terraria Primero vamos a comenzar con algo que acaban de anunciar en su último State of the Game Que si no sabías Relogic hace esto cada mes Donde aquí anuncian un poquito de su trabajo del mes Sacaron una imagen en donde hablan de que ya han traducido el juego a más idiomas Que la verdad pues a nosotros no nos interesa esto ya que el juego está en español Pero lo importante en esta imagen es el látigo que se ve abajo del señalado Y los otros dos que se ven a través de la descripción del arma El que se ve bien es obvio que es un látigo hecho con los fragmentos de nebulosa Lo cual pues rompería el patrón que ya hay de solo dos armas por pilar Entonces veremos si cambian algo en estos pilares Pero lo más probable es que no y lo dejen así Ahora vamos con estos látigos cubiertos Uno tiene pinta de ser una nueva arma de Moonlord Como si no tuviéramos ya un chico Y la otra tiene pinta de ser del Duque Firro Porque parece un tentáculo de pulpo Entonces tiene lógica para mí No veo otro marisco por acá Me agrada la idea de estos dos látigos Ya que en Endgame no teníamos otro látigo Que fuera medianamente útil Aparte del de la Emperatriz Entonces yo creo que puede ser algo bueno Para esta raza enfermita que juega Invocador Antes de seguir con los siguientes spoilers Te pido que te suscribas Ya que andamos en una guerra contra YouTube En este canal Para mejorar un poco el algoritmo Así que si no lo has hecho Siempre te recuerdo que puedes hacerlo Y así también no te pierdes nada de estas noticias De la próxima actualización de Terraria Pasemos por las cosas confirmadas por Red En su Twitter Porque ahí hace más spoilers Que en sus revelaciones oficiales Entonces a veces se le va un poco la lengua Así que muchas gracias Así puedo comer yo de eso La primera nos dice que puede llegar un nuevo mob al juego Que puede ser o no ser agresivo Tendría sentido si lo fuera Ya que va a ser un pez globo Esta es una idea que le dieron para la 1.4.4 Pero no alcanzó a estar en esta actualización Ya habían prometido que en esta que viene Si lo iban a meter A mi opinión esto si puede estar muy cool Ya que sería una especie de mob neutral en el juego Y aparte pues te mete veneno No es algo totalmente revolucionario Pero puede estar bien para decorar un poco más los océanos Y el cielo del juego En el tweet donde hicieron oficial la salida del 1.4.5 En una de las respuestas random Cerex igual desarrollador Contestó que en esta actualización Si va a tratar sobre la colaboración con Dead Cells Y un menú de semillas Supongo que este menú del que habla Al momento de crear un mundo En donde pones las semillas Va a estar alguna pestaña o algo así para escogerlas La verdad yo creo que esto va a perder el chiste de las semillas secretas Pero no voy a dar una opinión más profunda de esto Porque oye capaz me puede llegar a gustar En otro tweet Red terminó confirmando el nuevo conjunto de set de muebles del Halo Pero pues desgraciadamente no dejó imagen O sea que hoy no hay comida de esto Y nos vamos a tener que esperar en un futuro que vuelva a hablar de esto O hasta que salga la misma actualización Ahora Para los amantes de las trampas Va a existir un nuevo tipo de piedra Que esta va a poder caer hacia arriba No explica como funciona Pero tiene pinta De que va a romper muchísimo los Bababos La verdad es que yo me imagino algo peor Tal vez podría ser que la bola esta que rebota Se pudiera generar naturalmente Pero que bueno que estos güeyes no hablan español Entonces no van a tomar en cuenta esta idea tan p... Que se me acaba de ocurrir Ahora Uno de los mejores spoilers Que más se vieron En esta última actualización Es la pistola de Shimmer A ver Esto se nota que va a ser una variante De la pistola de agua Que solo sirve para aventarle agüita a los NPCs Que se van a convertir en su doble Lo que seguramente también va a funcionar Con los demás mobs que puedan convertirse Por ejemplo El slime Y como ya dije Esto tiene toda la pinta De que lo vas a poder conseguir Con la pistola de agua Pero aventándola al Shimmer Habían leído en algún lado Que también estaban especulando De que iba a poder transformar bloques Pero sinceramente Yo no lo creo Los que aparecen en el GIF Que ustedes están viendo Seguramente Solo son decoración Y ya de último spoiler Nos dan un vistazo De unos cuantos rediseños de banner Y a los trofeos de los jefes La verdad pues Están ahí Nadie los pidió Ni nadie los quería Pero Se ven bien La verdad Es que a mi me agradan Y ya Como último punto En este video Crossplay Pa' cuándo Pa' cuándo sale Esta actualización Bien Si te recuerdo Mi compa mío El crossplay Ya se ha dicho Varias veces Que lo van a intentar Pero Cuando todas las plataformas Estén en la misma versión O sea que ya Cuando no saquen De más actualizaciones Que bueno Viendo estos weyes Ya van por su cuarta Última actualización Así que de esto No estoy Ni cerca de seguro De cuándo puede ser Su salida Así que Cuando realmente Ya saquen Su última actualización Ahora sí Podremos Empezar la plática Sobre el crossplay Y la fecha De lanzamiento Para 1.4.5 Pa' cuándo sale esto Mi jefe Bien Si te recuerdo Compa mío Si bien Viendo más o menos Las fechas Que han traído Las actualizaciones Últimamente Han sido En septiembre Y noviembre Pero ojo Esta actualización Estaba pensada Para salir Más o menos Por estos meses Todo lo rastró Por la salida De la última actualización Que igual Se retrasó muchísimo Pero quedó de huevos Así que Como veo Esta actualización Pues ya no alcanzó Las ofertas De verano De Steam Pero mi teoría Es de que van a aplicar La misma Que hicieron El año pasado Y nos van a dar Una sorpresa 15 días Antes de que salga Y más o menos Mis cálculos Es que esta actualización Va a salir En septiembre Y octubre Porque todavía No veo una cantidad De spoilers Considerable Y lo que me dice Mi experiencia Es que cuando revelan 5 spoilers De un madrazo Es porque ya está Cerca la actualización Y está casi lista Entonces yo creo Que todavía le falta Algo de tiempo En el horno Pero no creo Que sean más de 4 o 5 meses ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!